Casa de venta. Esta casa es bonita. Está en un sitio muy bonito. Es una casa nueva del 2006. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños. Es completamente alta. Esta es la cocina con los electrodomésticos. Esta es la laundry, donde debe estar la lavadora y la secadora. Esta es la laundry, donde está la lavadora y la secadora. Aquí va la lavadora y la secadora y el clóset de toallas. Esta es la cocina y la lavadora. Este es el garaje. El garaje con ventilador, con las luces, con el aparato para calentador de agua. Tiene alarma. Esta es la cocina comedor. Este es para guardar el clóset de la comida. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal, que tiene vista a la parte de atrás, que tiene una casita, que tiene un encierre. Esta es la pieza principal con el ventilador y con el clóset. Este es el clóset principal de la pieza principal. No puede entrar caminando al clóset. Clóset gigantesco. Este es el baño de la pieza principal. Tiene piso de madera. Aquí tenemos el baño de la pieza principal. Tenemos la cocina. Falta la nevera. Tiene hormos irreversibles. Tiene todas las luces. Esta es la sala comedor. La sala comedor-cocina. Aquí tiene la nai. Vista para atrás. Aquí en esta casa, todas estas casas puede ser usted una piscina. Que todas tienen un cuarto de acre. Esta es la parte del frente. Es muy alta. Y aquí están las dos piezas. O sea, son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es otro clóset. Aquí está la primera pieza. Después de la pieza principal. Esta es la primera pieza. Tiene una alarma. Usted la puede activar. Tiene su ventilador. Aquí tiene como una especie de corredor. Aquí está el segundo baño. El baño auxiliar. Segundo baño, baño auxiliar. Este es el segundo baño, baño auxiliar. Y aquí está la tercera pieza. Auxiliar. Todas tienen... Todas pueden mirar para la parte de atrás. Con su clóset. Esta casa... Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Muy bonita, nueva. El 2006. Esta casa está pidiendo... 255 mil dólares. Para comprarla. Cualquier cosa llamada Sergio Jaramillo. 239, 645, 60, 17. Este es el precio de hoy. Dentro de un año no sé cuánto valdrá. Dentro de dos años no sé tampoco cuánto valdrá. Mañana no sé cuánto valdrá. Este es el precio de venta hoy. Esta casa están pidiendo por esta casa. Ese precio. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo. 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Estos precios... Las casas se están moviendo como la gasolina. Hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio. Este es el precio de esta casa hoy. Dentro de un año no sé cuánto valdrá. Dentro de diez años tampoco. Mañana no sé. Porque las casas van para arriba. Aquí está el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Directiví. Es completa. Es una casita muy, muy nueva. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo. 239, 645, 60, 17. Esta es la segunda casa. Muchas gracias.